Medellín, todos por la vida. Desde la Administración Municipal, especialmente la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, queremos invitar a toda la ciudadanía para que participe de las actividades de reflexión, de movilización y de construcción de convivencia durante la semana por la convivencia. Tendremos actividades académicas, tendremos actividades culturales y tendremos actividades deportivas que buscan estimular la reflexión sobre el papel que cada uno y cada una debe jugar en materia de convivencia. Específicamente el día viernes queremos invitarlos para que participen en el Parque de los Deseos de una feria que hemos llamado La Vecindad del Horror, donde una feria retro que intenta mostrar esos lazos y esos vínculos que otrora nos ayudan a construir convivencia en las vecindades y en los barrios de Medellín. Igualmente queremos invitarlos para que participen del ciclopaseo que se llevará a cabo el día domingo en horas de la mañana desde la estación Estadio y donde todos a través del deporte podremos vincularnos también con la reflexión sobre la convivencia y la construcción de la misma. Medellín, todos por la vida. 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 Gracias.